En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está tu muñeca, princesa? Mi muñeca se ha perdido. Ayer creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. ¡Para esto, chacullado! Luego encontramos esto. Pero es una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. Una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito. Está sola y tiene frío. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.